En aras de continuar forjando el camino hacia la calidad y pertinencia desde nuestro propio modelo de educación comunitario intercultural, Huracán cumple en tiempo y forma con la entrega del informe final de autoverificación institucional en el que se establece la ejecución del artículo 10 de la ley 704, regulado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Huracán ha sido una de las universidades que ha cumplido en tiempo y forma y en este momento también de recepción final, de entrega final de su informe de autoverificación, Huracán es la quinta universidad que entrega su informe también en tiempo y forma y por tanto nos complace que las universidades tomen en serio esta mejora de la calidad y este proceso particular que es nuevo en el país. Esta institución de educación superior hizo entrega de nueve informes correspondiente a uno por recinto, Las Minas, Nueva Guinea, Bluefields y Bilwi, uno por extensión Guaspán, Rosita, Bonanza y Guaslala y uno institucional en los que se evidencia el caminar de Huracán. Esto nos va a ayudar a que podamos estar mucho más de cerca al proceso de planificación porque todo el mundo planteó lo que nos corresponde de acuerdo a los diferentes documentos que tiene la institución, de acuerdo a las carreras y todas y todos planificamos. Ahora, el reto es lograr poder monitorear muy bien esa nueva planificación que es de 10 años y poder ir reflexionando y mejorando las cosas que no estamos haciendo tan bien. Huracán es la quinta universidad que hace formal entrega de este informe final de autoverificación, lo que garantiza un trabajo colectivo con calidad y espíritu, que caracteriza a la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Bajar domicilio Ciencias que llegan par a la primera universidad sanaron Justlo de Kinada en América Latina.